Música Cuando uno sale y sale a trabajar, se prepara bien preparado. Aquí sale uno a las 2 de la mañana, para llegar aquí a las 3 de la tarde. Más temprano, 2 de la tarde. Esa es la hora más específica que hay aquí. Tengo 34 años en la pesca, porque comencé a trabajar de 12 años. Tengo 34 años en la pesca. Y todos vivimos aquí en la pesca, y la pesca para nosotros ha sido una belleza. Un gran orgullo que hemos tenido alante de la pesca. Música 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 Hay muchas técnicas de pesca, que llamamos boliche, llamamos chinchorro, que es el trasmayo. Tiramos el trasmayo y vamos dándole porra. Esa es otra técnica de pesca por aquí. Música 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 La verdad que el día a día aquí es algo muy lindo, porque aquí todos vivimos de la pesca. Música Yo llevo 52 años de estar viviendo aquí en Nueva Venecia. Yo creo que lo más bonito aquí es que nosotros vivimos tranquilos ya. Esto es lo bonito de esto, que es un pueblo tranquilo. Música Aquí cada vivienda tiene una canoa pequeña para mandar a hacer los mandados, a salir a comprar lo que es el alimento. Todos somos hermanitos aquí, todos nos conocemos por lo menos. Yo en particular, yo conozco a toda la comunidad porque ando diariamente, estoy con ellos. Música Música Lo querido que es el pueblo, y nosotros nos sentimos bien aquí. Por ejemplo, yo me siento bien. Me siento como que... ¿Cómo te diría? Me siento como libre, como algo que no estamos en la ciudad, uno se siente como atado. En cambio, acá se siente uno diferente, tú mismo te mandas, tú no tienes que estar mandado de nadie. Y este pueblo es bonito, sobre todo la comida, la pesca, respiramos aire puro. Y el modo de vivir es que es más tranquilo en todo. Por ejemplo, yo tengo mi negocio, yo aquí me levanto a las 5 y media de la mañana, cierro la tienda a las 7, 8, y me apuesto como a las 10 de la noche viendo la televisión. Me siento bien. Hay un palo que se llama, decía mi papá, Yo soy como el Guayacán, decía él. Yo soy como el Guayacán, aquí estoy y aquí me quedo. Fortalecido. Y así estamos nosotros. Música La experiencia de haber venido a Nueva Venecia ha sido una experiencia inolvidable. Este es un pueblo con unas características totalmente diferentes, donde nada es igual a lo que vivimos en una ciudad. Desde el transporte, desde los baños, desde la cultura, desde la movilidad de la gente, es una experiencia inolvidable. Creo que nunca en mi vida podré olvidar el ejercicio de haber estado en Nueva Venecia, porque es un pueblo mágico. Esa es la palabra con la que podía describir este territorio. Música 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 Música